Una de las noticias más importantes en el ámbito deportivo para nuestra región fue la consecución del título en el evento Panamericano Cross Country de ciclomontañismo para la nariñense Lady Mera, quien obtuvo el título en la categoría y se constituye como una de las referentes en la categoría Sub-23 que tiene nuestro país. La prueba del mountain bike corrida este fin de semana en el eje cafetero ratificó las excelentes condiciones de nuestra deportista denominada la Flaca de Oro. A pesar del inconveniente que tuvo y la caída que por poco la obliga a abandonar la competencia, la nuestra a la postre obtuvo el título del certamen internacional. Bueno, esta medallina la esperamos, trabajamos mucho para ella. Con esta excelente participación Lady Mera se constituye en una de las deportistas más importantes de nuestro país en el ámbito del ciclomontañismo y aspira a ser convocada en el Combinado Patrio para estar presente en la próxima cita a nivel internacional en el mountain bike.